Muy buenas tardes mi gente y hoy vamos a cambiar la temática de nuevo para hacer otro video super macaro como decimos nosotros los dominicanos recuerden que soy dominicano y te invito a que te suscribas a mi canal para que sea parte de la familia centro de servicio 29 te recuerdo que también vas a visitar lo que es mi blog post punto con centro de servicio 29 el cual te va a encontrar con muchísimas informaciones muy abundantes entonces hoy vamos a trabajar con un teléfono el cual es un vídeo tutorial de cómo flashear lo que es el blog light play l 100 y qué pasa que hemos puesto una rom que no es la de él y al ponerla se le va a lo que es el email resulta que después de ahí tenemos que poner el email entonces hoy vamos a enseñar a cómo poner el email a este dicho teléfono luego de haber pasado por un flasheo con una rom que no es la de él exactamente con exactitud entonces entonces cómo lo hacemos vamos a empezar de nuevo entonces iniciamos abriendo lo que es el crack que anteriormente es un vídeo de cómo de eliminar un error que da al inicio de cuando autoritará entonces ya eso si no lo ha visto te invito a que lo vea va a aparecer aquí en una tarjetita así que continuamos con este vídeo entonces abrimos nuestro nuestro pequeño crash que es a la de la versión 1.34 para que sepan que con qué versión en que vamos a poder instalar o reparar lo que es el email porque hace acaso antes de iniciar tienen que quitarle la tapa a su teléfono retirar la batería y copiar el email para que puedan ya lo que es instalarlo entonces como lo hacemos simplemente pinchamos en el botón que dice sin configurar nada más conectar pero antes de eso vamos donde dice media tech y bajamos donde dice a reparar el email lo dejamos donde dice usb es normal y como ya había puesto el número uno voy a poner el número 2 recuerde que este celular contra dedo y me entonces ya tengo aquí lo que es el segundo email del móvil lo copio voy a la plataforma número 2 lo pego voy donde dice media tech canon reparar recuerda la ubicación reparar email y vamos donde dice conectar el teléfono se va a quedar en esa forma ahí pero qué pasa si no le dan a iniciar el programa no va a detectar el teléfono no cabe destacar que necesita tener los drivers instalados que son los mtk los drivers cdc y posteriormente un cable para poder trabajar como ya yo tengo todo instalado voy a proceder a conectar mi teléfono apagado con la batería puesta y lo enchufamos como decimos aquí en la república dominicana lo conectamos ven ahí que el programa si está detectando lo que es el teléfono acaba de encender pero va a comenzar a hacer el trabajo si se fija ya inició lo que es el proceso y está completando lo que es el modo el proceso perdón así que esperamos que completa el trabajo mientras tanto le digo que se suscriban al canal y que lo compartan con todos sus compañeros recuerda que esto es una información muy buena y como dice ella hemos terminado lo que tenemos que hacer es desconectar nuestro teléfono nota si ven que el teléfono enciende no hagan nada simplemente lo dejan así hasta que complete el proceso quitamos la batería volvemos conectamos y encendemos y el teléfono automáticamente va a subir con el email ya reparado así que mi gente todo todo por el vídeo suscribete al canal comparte sígueme en mis blogs pop y en mis redes sociales las que voy a dejar también en la descripción del vídeo cualquier pregunta y duda no olviden dejarlo en los comentarios hasta la próxima